Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su canción es que muy sentida y muy guajida alegre cantó Me voy al transbordador a descargar la carreta Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo soy guajiro y carretero A caballo vamos pa'l monte 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!